A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor ¡Suscríbete! 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 Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíbas salir, tienes razón al sentir todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Yendo de frente a quien fue, la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero solo son volturas, lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina Música En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ojazos negros, de veras encantadora Ahora llegando a los mochis, yo le vi buenos modales Le pregunté que donde era, me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca, agua aprieta o cananea Iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto, no me trajeran abrazada A usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Este durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojanzos, le canto a su lindo estado No me han querido tanto, me ha querido Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Lo que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor Y que no por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón ¡Suscríbete al canal! No fue suficiente besar otra boca Busqué mil amantes pa' olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando me paso las noches Y me gana el llanto al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección ¡Suscríbete al canal! Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar ¡Suscríbete al canal! Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Mira soy hombre Yo lo pago con traiciones ¿A dónde se hallan? ¿A dónde se hallan? Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmaría Yo calmaría Mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Dueña de mi alma Dueña de mi alma Te entrego mi corazón Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Te traigo en mi pensamiento Dueña de tu amor Dueña de mi alma Te traigo en mi corazón 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 Un desengaño no es morir Sabrás Porque mi vida es toda tuya Estoy contento la verdad Con tu franqueza al explicar Que llegue tarde Que llegue tarde a tu amor La vida es toda tu amor La vida es corta y al final Sabrás que si te quiero en mi corazón Te traigo en mi corazón Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo en mi corazón Estoy tranquilo en mi corazón Pero mi vida es toda tu amor Pero mi vida es toda tuya Música Ya de mi parte no hay rincón Porque mi vida es toda tu amor Porque mi vida es toda tuya Música La vida es toda tu amor Y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Música Si tu cariño se acabó Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Música Al fin que nunca comenzó Música Un desengaño no es morir Música 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 Si yo fuera él No te dejaría un momento Música Ni siquiera un instante Música De adorar Música Si yo fuera él Estarías conmigo en la flor Se tendría Se tendría que hacer Nueva historia De lo que es el amor Música Música Si yo fuera él Música Música No te dejaría un momento Música 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 Ni siquiera un instante Música Música De adorar Música Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Música Se tendría un instante Se tendría que hacer Nueva historia Música En lo que es el amor Música 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 No me extraña que seas así Pues yo se siempre van de la mano La hermosura y la vanidad Lo del alma Tú lo haces a un lado Y me ignoras sintiéndote así Con derecho de verme hacia abajo Por no ser mi apariencia mejor Que la de un iluso y pobre diablo Pero me perdonas Pero me perdonas Tan rojo es tu corazón Como no es el mío Solo que mi corazón Aún está tan frío Pues no lo he echado a perder Una cara bonita Pero me perdonas El tiempo hará su labor Seremos iguales Tan vieja tú como yo Ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler Mucho más que a mí La balanza hoy está a tu favor Tú decides un sí o rechazarme Corazones como el que te ofrezco No hallarás de estos ya no se hacen Pero me perdonas Tan rojo es tu corazón Como no es el mío Solo que mi corazón Aún está tan frío Pues no lo he echado a perder Una cara bonita Pero me perdonas El tiempo hará su labor Seremos iguales Tan vieja tú como yo Ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler Mucho más que a mí Pero me perdonas Elkom Alaskan Alaskan Mo Taking Alaskan Alaskan Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida vendiendo vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Chardique ¡Ay! ¡Quieres mentiras, tu padre! ¡Ándale, Noah! No es que tenga de odio contigo Ni quiera desearte Y a tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos me llevo a la muerte Y a lo vez Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo recorté el dolor Quiera adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento El reloj marca las seis Y esperé si hizo hablar los tres Yo a mi rival ya invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores No más noche Que tristeza me traigo por dentro Que no calma, ni el vino, ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades las maldades Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Y que TVE URGUEFU Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Después de tanto amor que entre los dos nos dimos Y que además también Ni cara tienes Que en mis brazos estuvieras otra vez Que te han pagado mal Lo dice mucha gente Dicen que quieres regresar Dicen que quieres verme No más ponte a pensar Verás mi cara Verás mi cara tienes No más ponte a pensar Que en mis brazos Que en mis brazos estuvieras otra vez No más ponte a pensar No más ponte a pensar Necesito Necesito decirte No más ponte a pensar Que en mi cara Que en mi mundo eres muy triste No más ponte a pensar No más ponte a pensar No más ponte a pensar Que en mi cara No más ponte a pensar No más ponte a pensar Decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Me diste un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor mi felicidad Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si mi amor aquí te esperaré Oh si mi amor si pudieras regresar conmigo de no tardes yo te amo no te olvido Ven Oh si mi amor aquí te esperaré Aquí te esperaré Oh si mi amor Oh si mi amor Oh si mi amor Que poca suerte me tocó contigo, yo que pensé que nunca volvería a tropezar Volví a caer nuevamente en tus mentiras, te juro que esta vez mi corazón no puede más Si algún día yo te quise no lo niego, pero esta es una historia que no quiero recordar Le diste a mi pecho una y mil puñaladas, te juro que esta vez ya no te puedo perdonar Te perdoné una vez, otra vez y esta vez, ya me cansé, tú no tienes remedio Pides que te perdonen y lo vuelves a hacer, dime tú quién te crees, de tu amor nada quiero Te perdoné una vez, otra vez y esta vez, solo me queda lo bueno de hacerte No quiero que vuelvas si me haces favor, porque mi corazón se cansó de esperarte Si algún día yo te quise no lo niego, pero esta es una historia que no quiero recordar Le diste a mi pecho una y mil puñaladas, te juro que esta vez ya no te puedo perdonar Te perdoné una vez, otra vez y esta vez, ya me cansé, tú no tienes remedio Pides que te perdonen y lo vuelves a hacer, dime tú quién te crees, de tu amor nada quiero Te perdoné una vez, otra vez y esta vez, solo me queda lo bueno de hacerte No quiero que vuelvas si me haces favor, porque mi corazón se cansó de esperarte Que vuelvas si me haces favor, porque mi corazón se cansó de esperarte Te perdoné una vez, otra 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 vez Está bien, otra vez, otra vez, otra vez Ayer la vi por la calle Vieras que frío se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y en volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita enchiada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ay, mi gente de mil rieleros Bárbaros Anoche vino a mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que no soy hombre malo Después que cure tu herida Después que cure tu herida Luego te bebas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita enchiada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Uh, uh, 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 uh! No sé si por mi Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brutal de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme viviendo en un mar de llanto Pidiendo a Dios un consuelo por quererte tanto O tal vez pensaste encontrar un corazón derrotado Pero discúlpame mi amor Y que valieras tanto Y que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Discúlpame mi amor Y que valieras tanto Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brutal de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme sufriendo por tu cruel engaño Queriendo arrancarte mi pecho todo lo pasado O tal vez pensaste encontrar Mi gran amor derrotado Pero discúlpame mi amor Y que valieras tanto Y que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Discúlpame mi amor Y que valieras tanto Música 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 ¿Qué más quieres de mí? Por tan solo un minuto Por tan solo un minuto Y que valieras tanto De tu gran pasión Y todo para qué Y todo para qué Para qué tanto amor Para qué ilusionaste Para qué enamoraste Mi corazón Y todo para qué Y todo para qué Si al final yo perdí Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Dímelo por favor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor Y todo para qué Y todo para qué Y todo para qué Para qué tanto amor Para qué Para qué ilusionaste Para qué enamoraste Mi corazón Y todo para qué Y todo para qué Y todo para qué Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Y todo para qué Y todo para qué Que no debo tener Más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy un candidato Del infierno Que lo decida Dios que fue Quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera De mis leños Lo de ella y yo Es más que amor Que no debo tener Más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy Un candidato Del infierno Que lo decida Dios que fue Quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera La hoguera De mis leños Lo de ella y yo Es más que amor Más que no es mi amor Más que no es mi amor Deja libre mi camino Siguiendo por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Ay, ay, ay Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo ¿Para qué te pones triste? De nada sirve que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores Deja libre mi camino Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Mi destino es el dinero No te quiero No te quiero Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Música Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y detenerle su navegación Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Música Tú volverás a mi lado Música Dijiste, no volveré Música Cuando a partir te aprestaba Música Música Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron Música No pierdo las esperanzas Música Música Las nubes pa' llorar truenan Música El viento seca las palmas Música Tu ausencia me da nostalgia Música El verde me da esperanza Música Música Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Música Debes sacar tu boleto Música Antes que caiga la nieve Música Porque yo cambio de pieles Música El último de diciembre Música Las nubes pa' llorar truenan Música El viento seca las palmas Música Tu ausencia me da nostalgia Música El verde me da esperanza Música Amigos Tuve una novia Música Música A la edad de catorce años Era muy joven Música Le faltaba la experiencia Música Música Ella me dijo Música Señor le tengo vergüenza Música Música Vaya si hoy vuelva mañana Música Música A decirle la verdad Música Música De señas tienes Música 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 Su pequito de oro Música Música Y sus alitas Música 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 Las tienes Música 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 Aquí en mi pecho Música 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 Sus caricias Música 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 Vente palomita y vente Música 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 Su piquito de oro Y su salita Les tiene sobredorada Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas El te palo, viste y vente Acércate a dormir Música Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Música Cuando te tengo Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Música Nada me importa Lo que me digan Música Si yo te quiero Si yo te quiero Si yo te adoro Música Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Música Que tú eres mi tesoro Música 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 Música